Ya comienza a sentirse el otoño con temperaturas algo más bajas. Estamos esperando lluvia al fin para el viernes aquí en la zona central del país. Y si está buscando usted ropa de abrigo, le contamos que en algunas tiendas ya se pueden encontrar precios con hasta un 50% de rebaja. ¿Cuál es la explicación de estas ofertas? Incluso antes de que empiece la temporada, son productos de temporadas pasadas. Hay sobre stock y es por eso que ya hay rebajas en el comercio. En la mañana, polera, chaleco, chaqueta. A mediodía, polera y chaleco. En la tarde, polera. Y en la noche, polera, chaleco y chaqueta. Y es que la frase de uno ya no sabe qué ponerse, cada vez se vuelve más real. Es horrible. O sea, en la mañana tengo que venir súper abrigado porque entra la noche en la mañana y en la tarde sacarme todo prácticamente. Siendo abrigado, dejé el polero en el vehículo. Últimamente he tenido que salir con mi chaqueta y un cuello y acompañarme de guantes. Y ya de ahí, como por las 11 de la mañana, tengo que sacarme los guantes y el cuello. Claro, porque varios ya sacaron la ropa de invierno y están preparados. Pero una gran parte están buscando las mejores opciones y ofertas para no pasar frío este otoño-invierno. En la comuna de Quilicura está este outlet que tiene varias ofertas de todo tipo. Para hombre adulto, para este invierno está perfecto este polar, ponte tú, lo tenemos a 29,990. Lo podemos mezclar quizás con esta chaqueta que es súper abrigadita. La tenemos a 47,990 de 80 mil pesos. Para mujer tenemos este sector y lo podemos mezclar cualquiera de estos también, por dos por 49,990. ¿Y cada uno? 29,990. Ahora otra alternativa en el mismo outlet es acá. Escuche. En la sección de tejidos de varón tenemos un 50% de descuento. Antes 39,990, hoy 19,995. En la sección de varón poleras manga larga, antes 19,990, ahora 13,990. Por ejemplo esta, ¿cierto? Esta. Entonces ya hablamos de la ropa de hombre, ropa de mujer. La ropa de dama, polerones de algodón, que tenían un precio de 34,990, hoy día le quedan en 24,493. Todo lo que es parca, que tenía un precio de 44,990, hoy le quedan 31,493. Para todos los gustos, sin duda. Nos trasladamos a la comuna de San Joaquín y llegamos acá, a la fábrica Patio Aulet. Y si su estilo es más outdoor, ponga atención. Los polerones que quedan en 25,990 aproximadamente, antes costaban 42,990 a su precio normal. Ahí nos saltamos las chaquetas, que antes tenían un costo de 84,990 y ahora quedan en 43,000 pesos aproximadamente. Que son chaquetas como estas. Sí. Y en la parte de mujer tenemos algunos poler como este, que queda en 20,000 aproximadamente. Y un suéter más delgado, como este, que está en 27 aproximadamente, que antes costaba 44,990. Ofertas que llegan a casi un 50% de descuento. Ahora, si lo suyo es comprar más por internet, está la alternativa de comparar en más de 500 tiendas cualquier tipo de vestuario que ande buscando. Por eso hay que ser bastante cuidadoso al momento de cotizar y comparar. Y también es que la gente pueda ver cuál es la evolución de precios que ha tenido esto, para saber si es que estoy comprando un buen precio. Esta está en 30,000 pesos y aquí baja a 15,000. Diferentes alternativas y para todos los bolsillos ante una temporada de bajas temperaturas que se aproxima. Lo importante, como siempre, es cotizar y no gastar de más. ¡Gracias!